No hay duda de que el tomate es el vegetal más consumido en el mundo hoy en día. Pero ¿por qué será que nos gusta tanto? ¿Será posible que el tomate tiene algo que el cuerpo nos está pidiendo? El tomate es un alimento antiinflamatorio, fácil de usar, que tiene un sabor único en el mundo. Según la Universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos, el tomate es la segunda fruta más producida en nuestro planeta. Es una excelente fuente de licopeno, beta-caroteno, folato, potasio, vitamina C, flavonoides y vitamina E. Obviamente todas sustancias que poseen innumerables beneficios para la salud en el cuerpo humano. De manera que en el video voy a revelar por qué es que nos gusta tanto el tomate, cuáles son sus beneficios y por qué deberíamos consumirlos de manera diaria. Un cordial saludo a todos, saludo a Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com Y quédese hasta el final del video donde hay tips y videos relacionados con este tema. ¿Nunca se ha preguntado por qué es que consumimos tanto tomate? Podría ser porque es sabroso, pero también podría ser porque nuestro organismo está necesitando de sus propiedades a diario. Y curiosamente, esta fruta no es nueva. El tomate tiene una larga historia que remonta a miles de años, originalmente utilizado por los aztecas que lo comían acompañado de frijoles o maíz. Y hoy en día es una de las verduras más populares, cultivadas hasta en los jardines de un sinnúmero de personas en el mundo entero. De manera que en el video debes revelar por qué es que nos gusta tanto el tomate, cuáles son sus beneficios y por qué debería consumirlos de manera diaria. Número 1. El tomate está lleno de anticancerígenos. Esto es algo que sin duda lo va a sorprender. Hay estudios recientes de las últimas décadas que han encontrado como las personas que consumen mayor cantidad de tomate tienen menos probabilidades de sufrir cáncer, sobre todo cáncer de próstata, que es muy común en los hombres. Y curiosamente, el tomate cocido es el que es especialmente beneficioso para poder combatir el cáncer. Una vez que está cocido, se libera un carotenoide llamado licopeno, que se vuelve aún mucho más efectivo en el cuerpo para poder aprovecharlo. El licopeno viene siendo reconocido durante décadas como una sustancia que puede mejorar nuestro sistema inmunológico y desempeñar un papel contra el cáncer. Por ejemplo, la Facultad de Medicina de Harvard descubrió que aquellos hombres que consumen mayor cantidad de tomates tienen también un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata cuando obviamente se lo consume durante mucho tiempo. Las cifras verdaderamente impresionantes porque al menos en 5 estudios se pudo ver una reducción del 30 al 40% en un riesgo de cáncer de próstata cuando se consume tomate. Ahora, eso no es todo porque además del licopeno la nutrición del tomate contiene una variedad de otros fitoquímicos que son poderosos para poder combatir el cáncer. Por ejemplo, la investigación muestra de que los ácidos fenólicos que se encuentran en el tomate pueden ayudar a combatir el cáncer de pulmón, de pecho o incluso de otras partes en el cuerpo. De modo que no pierda el tiempo. Consuma tomate en casa siempre que sea posible. Si necesita una fórmula y un suplemento de calidad que pueda contener los mejores ingredientes que se encuentran en el tomate y muchos otros para la prevención del cáncer, busque el Multivimim de Fineland en drlandivar.com. Número 2. El tomate mejora la vista. ¿Quién de nosotros no necesita un poco de ayuda con nuestra visión? Especialmente hoy en día con tantos factores de riesgo para la pérdida de la vista. Como por ejemplo los teléfonos celulares, las tablets, la televisión, etc. Ahora, la buena noticia es que un compuesto protector llamado luteína está presente en el tomate. A esta sustancia se la considera una de las más importantes cuando se trata de una buena salud ocular. Esta sustancia protege nuestra retina en el ojo que es especialmente vulnerable, por ejemplo, a medida que vamos envejeciendo debido al daño de la luz ultravioleta, la luz solar, el estrés oxidativo y tantos otros factores. Ahora, lo interesante es que nuevas investigaciones muestran de que la luteína encontrada en el tomate pueden incluso ser como parte de un tratamiento contra la degeneración macular. Tenga en cuenta que la degeneración macular es la principal causa de ceguera en los adultos mayores y es una de las mayores causas de problemas de la vista en los humanos. Por eso el consumo de tomate es tan importante, especialmente para aquellas personas que aún no tienen ninguna condición del ojo. Ayuda a protegerlo y ayuda a que se pueda reparar cualquier problema antes de que aparezca. De modo que tómelo en cuenta porque consumir tomates es una muy buena manera de ayudar a la visión, prevenir las cataratas o incluso el deterioro general de cualquier parte en el ojo. Si necesita una de las mejores fórmulas de suplementos que existe para poder preservar la salud de los ojos, incluso retomar la visión, busque el Visofar de Fineland en drlandivar.com. El Visofar contiene luteína, ceaxantina y otros 10 ingredientes 100% naturales para la salud del ojo que son simplemente extraordinarios. Número 3. El tomate es un antiinflamatorio. No sé si lo sabía, pero las verduras de colores, especialmente las verduras de color naranja o incluso rojas, suelen contener poderosas sustancias antiinflamatorias. En este caso, el color rojo intenso en el tomate es una muy buena indicación de que tiene un alto suministro de antioxidantes que combaten la inflamación. Ahora, esta es exactamente la razón por la que muchos expertos, sobre todo en nutrición, dicen de que tenemos que comer muchos colores del arco iris, es decir, muchas verduras de colores. El tomate es especialmente conocido por un trío de antioxidantes, el cetacaroteno, el fitoeno y el fitoflueno, generalmente encontrados en muchas otras verduras, pero específicamente en mayor concentración en los tomates. Ahora, estos fitonutrientes son efectivos para poder ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo que causa enfermedades, ralentiza la aparición de condiciones o incluso previene las condiciones como el cáncer, la diabetes, la artritis o incluso el deterioro cognitivo. Así que, extremadamente importante porque hoy en día sabemos de que la inflamación es una de las causas más importantes de enfermedades crónicas en nuestra población. La increíble cantidad de sustancias tóxicas que consumimos todos los días en nuestro suministro de alimentos es simplemente increíble. Así que, aproveche y tome ventaja de consumir tomate y otras verduras que sean antiinflamatorios. Es realmente importante. Número 4. El tomate mejora la salud del corazón y nuestra circulación. Para aquellos que no lo sabían, el tomate también es una excelente fuente de nutrientes para mejorar el corazón y nuestra circulación. Los antioxidantes en el tomate, especialmente el licopeno, que es conocido por combatir el daño de los radicales libres, nos protege contra el estrés oxidativo. A la larga, obviamente, esto marca una diferencia en la relación de enfermedades cardíacas. Reduce el riesgo de los infartos, los problemas y accidentes cerebrovasculares, etc. Algunos estudios incluso han visto que el extracto de tomate es rico en antioxidantes y que puede incluso reducir la presión arterial en personas o reducir el colesterol y mejorar la estructura de los vasos sanguíneos. En un estudio en el 2002, los adultos sanos que consumían licopeno en forma de jugo de tomate tenían los niveles significativamente más bajos del mal colesterol y obviamente de esas sustancias que aprovechaban la circulación se aumentaban. Dicho sea de paso, por cierto, la oxidación es ahora la teoría más aceptada en el desarrollo de aterosclerosis, el enduramiento de las arterias que da después en enfermedades cardiovasculares. Así que preste mucha atención una vez más el tomate al rescate. Si necesita algo natural y eficaz contra la degeneración de la salud del corazón busque el On Cardio y el Heart Excel de Fineland en drlandivar.com Y no se olvide de ver al canal de este video compartiendo los consumidores y enfermedades para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesiten suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online visite drlandivar.com Y aquí mismo los siguieron a sus otros videolecciones con el tema y encontrarán información valiosa que puede ir a priori enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.